Hola, un saludo muy especial para todos ustedes. Soy Gina Paola Calimán, subdirectora de Proyección Institucional. Hoy me encuentro desde el Centro de Convenciones de la Gobernación del Tolima en el desarrollo del Congreso de Desarrollo Sostenible, un evento de ciudad derivado del programa de contaduría pública, donde convergen la academia, donde convergen el sector productivo, los investigadores de Colombia, de Perú, de México, en torno a esta responsabilidad tan grande que tenemos todas las instituciones como lo es la economía solidaria, con un tema muy importante como lo es la sostenibilidad y cómo desde la academia y desde el sector productivo contribuimos a los objetivos del desarrollo sostenible. Este es un evento que se hace de manera anual, donde los estudiantes de contaduría pública desarrollan competencias sobre el rol que tienen ellos frente a los objetivos del desarrollo sostenible. Esperamos que puedan asistir aquellos que no han venido acá a la Gobernación del Tolima a disfrutar de estas charlas tan importantes como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la economía solidaria, que es un sello de la Universidad Cooperativa de Colombia y que puedan participar de los diferentes ponentes. Justamente también esta tarde vamos a tener todo lo que son los pósters donde los semilleros de investigación participantes van a estar contando sobre los avances y apuestas de investigación y poder contar un poco más sobre esos proyectos de investigación que están desarrollando. También ayer tuvimos la final del premio RIMEL Serrano, es un premio nacional que hace la Universidad Cooperativa de Colombia con todos los multicampos donde los estudiantes de los cursos institucionales presentan propuestas de innovación social frente al sector cooperativo. Un evento que ayer nos dio un ganador que fue Montería y que hace parte este año como multicampos del Congreso de Desarrollo Sostenible. Gracias por su atención.